Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo análisis En esta ocasión nos encontramos analizando el Samsung Galaxy A54 5G Vamos a ver si este smartphone realmente vale la pena Vamos a hablar acerca de que es lo que trae este Samsung Galaxy A54 Y vamos a ver pues que procesador, que es lo que nos ofrece Samsung en este dispositivo Samsung Galaxy A54 Comenzaremos hablando acerca de la pantalla de este Galaxy A54 5G Pues posee una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución Full HD Plus Además agregando esto una tasa de refresco de 120 Hz Lo que nos garantiza tener una pantalla excelente Tanto para juegos, fotografías y ver contenido multimedia Es una pantalla muy muy buena y estos 120 Hz hace que la pantalla sea muy muy fluida A la hora de pasar entre app y app Ahora pasemos a hablar acerca del procesador Pues este smartphone Samsung Galaxy A54 5G Incorpora un Exynos 1380 Un procesador que ya sabemos que Samsung suele incorporar En su mayoría de dispositivos que se venden aquí en Latinoamérica Los procesadores Exynos Además que este procesador Exynos 1380 Corre a 2.4 GHz Y está fabricado en 5 nanómetros Es un procesador que si bien no es el gama alta Tampoco es un procesador malo Es un procesador decente Y que nos va a permitir ejecutar todo tipo de aplicaciones E incluso algunos juegos muy muy exigentes Así como Warzone Mobile Que es uno de los juegos más exigentes actualmente Para dispositivos Android Además podemos encontrar este smartphone en diferentes versiones de almacenamiento De 128 y 256 GB de almacenamiento Y ojo aquí el almacenamiento si es expandible Ya que Samsung ha incorporado pues una ranura para que podamos nosotros insertar una microSD de hasta 1 TB A su vez este smartphone cuenta con 8 GB de memoria RAM Lo cual hace un conjunto pues bastante bueno a la hora de ejecutar aplicaciones Pasemos a hablar ahora acerca de las cámaras Pues tenemos que la cámara trasera está incorporada por 3 cámaras Tenemos la principal que es de 50 megapíxeles con focal 1.8 Mientras que la segunda cámara es una gran angular de 12 megapíxeles con focal 2.2 Y incorpora una tercera cámara que es de 5 megapíxeles con focal 2.4 Que es la macro En cuanto a la cámara frontal Contamos con 32 megapíxeles con focal 2.2 Cámaras bastante buenas, bastante decentes para tomar fotografías y grabar Ahora, otro punto a favor de Samsung es que incorpora una batería de 5000 mAh Batería que nos garantiza pues tener nuestro celular en un uso bueno de un día completo Entonces si lo vamos a exigir un poco Pues la verdad es que aquí la batería de 5000 mAh Si nos garantiza que nos dure el día completo Viene de fábrica su sistema operativo Android Y tenemos que la capa de personalización OneWheel Dependiendo de la versión en la que se vaya actualizando este dispositivo Pero viene con su capa de personalización Además otros puntos a favor que tiene este Samsung Galaxy A54 5G Pues como todos sabemos la conectividad 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 GPS NFC Altavoces estéreo Y tenemos incorporada la protección contra polvo y agua IP67 Además contamos con un escáner óptico bajo la pantalla que es el lector de huellas Lo cual pues se me hace una innovación bastante buena Y que bueno que Samsung ya lo esté incorporando en la mayoría de sus dispositivos Así que déjame en los comentarios que te ha parecido el video Si tienes este Samsung Galaxy A54 5G Déjame en los comentarios como te ha funcionado a ti en el uso a diario También déjame en los comentarios si estás dispuesto a adquirir O si te gustaría adquirir este dispositivo móvil Tus dudas déjalas en los comentarios que las estaremos respondiendo Suscríbete al canal para más contenido Y sin nada más que decir nos vemos en otro próximo video ¡Suscríbete al canal!